que onda gamer como esta les saluda Mr. Gaming Tech gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día vamos a grabar otra vez hablando la neta con Neto como un estado ese que creo que no he hecho vídeo hablando la neta con Neto ya días así que bueno voy a hacer un tema el día de hoy bueno antes de nada quiero darle muchas gracias a todas las personas en twitter en facebook y todas las personas que están suscribiendo me han mandado mensajes muy buenos también gracias de verdad hay que darle gracias a todos los que apoyan de verdad no solamente ver si las cosas malas gracias de verdad gracias vamos si no vamos yo no pero el canal va a ir aquí tres ya les había comentado va a ir mi hermano así que hay que estar pendiente del canal porque se van a estar subiendo vídeos desde allá va a estar muy bueno eso bueno señores el tema que quiero tocar yo es el alcoholismo yo sé que muchos de los que me siguen y ven mis vídeos tan jóvenes y a veces quieren hacer cosas como les llaman aquí estamos cool o cosas divertidas y todo eso acuérdense que las cosas divertidas no necesariamente tienen que ser acompañadas pero acuérdense que todo en exceso es malo ok y entre más temprano y esto lo dicen los estudios entre más temprano empieces un vicio de edad más temprano de edad es más difícil quitártelo ya después o es más propenso a que te haga un vicio que tú dependas del vicio ok que tú el vicio te domine que tú no puedas hacer nada más que eso les voy a comentar en mi caso personal este yo yo caí un tiempo en el vicio del alcoholismo y lo digo así porque tal vez no era una persona que tomaba andaba todos los días y no trabajaba y andaba en la calle pero hay muchas personas que confunden el alcoholismo con no lo llaman correctamente vaya por ejemplo hay personas que toman todos los fines de semana yo lo siento pero eso es alcoholismo eso es alcoholismo señor no se puede decir que no es alcoholismo cuando estás haciendo algo muy seguido depende de eso yo llegué a depender eso tantos años que yo tomaba los fines de semana y decía no me importa yo los lunes voy a trabajar y a mí nadie me paga mi vicio a mí nadie me paga mi cerveza o lo que sea es malo señor es malo depender de un vicio ustedes que están jóvenes traten de que si van a salir un día y si pueden evitarlo evítenlo la verdad que no se pierden nada bueno nada bueno porque después con el tiempo es difícil es difícil uno cuando está joven porque yo pasé por eso yo pasé por usted uno dice a mí nunca me va a dominar esto a mí yo lo hago cuando quiero y cuando no quiero no lo hago eso sí es cierto al principio pero después se vuelve parte de tu vida se vuelve parte de ti que lo necesitas ahora yo llegué a un tiempo en que yo iba a las fiestas y si yo no tomaba yo me sentía aburrido yo decía que aburrido esta fiesta o iba a un restaurante donde no vendían cervezas yo decía no sirve este restaurante a feo la comida está horrible pero no era la comida es que yo no estaba contento porque no vendían lo que a mí me gustaba o en la fiesta no estaban dando cervezas no era una fiesta buena me molestaba y no quería ir y entonces todo eso empezó a afectar en mi persona poco a poco después yo casi ni salía con mis hijos cuando con mis amigos tomando y todo eso gracias a dios gracias a dios eso es parte del pasado fue muy difícil para mí llegar a entender y comprender que era alcohólico porque yo pensaba que el alcohólico era la persona que tomaba todos los días y andaba en la calle eso es lo que yo pensaba y no señores el alcohólico es la persona que ya no puede estar feliz sin eso ya no puede estar haciendo algo algo bueno si no está con eso inclusive señor inclusive ya yo tomaba sábado y domingo lunes iba a trabajar y yo sé que muchas decisiones que las tomé en mi trabajo en mi vida personal las hice aunque no estaba tomado las hice con efectos de alcohol porque en mi sangre en mi cuerpo andaba el alcohol todavía entonces andaba o andaba crudo o andaba andaba mal o andaba pensando en que ya va a llegar el fin o sea siempre el alcohol tuvo mucho que ver en las decisiones que yo tomaba entonces muchas de esas decisiones fueron malas muy malas y es mejor que si van a tomar porque si les digo que no tomen es como decir puta madre a lo hiciste tú no quieres que la mala lo haga no está bien yo no digo no lo hagan que van a ir al infierno su salud señores después les va a afectar yo veo personas yo veo personas ok veo personas que pasan diciendo ok hoy voy a trabajar hoy voy a trabajar solo trabajando paso solo trabajando paso no tengo dinero para comprarme esto no tengo dinero para comprarme lo otro pero los fines de semana los fines de semana ahí tienen la cerveza esas no pueden faltar esas no van a faltar ok entonces si ponen a ahorrarse ese dinero que se gastan en cervezas y en cosas así si ya tienes hijos te lo aseguro te lo aseguro mil veces que vas a ocupar mejor ese dinero en tus hijos que andar comprando cerveza o andar con tus amigos ahora si tú no tienes hijos y eres menor de edad o todavía no tienes hijos vas a ocupar ese dinero mejor en cosas para ti o en cosas para mejorarte a ti así que pero ahí están todos los fines de semana todos los fines de semana y eso eso es parte de la vida si tú ya eres alcohólico y si estás viendo este video y piensas de que necesitas ayuda este aférrate a algo aférrate a algo y tú y tú dices oh yo tengo que cambiar por mis hijos yo tengo que cambiar por Dios yo tengo que cambiar por esto y si tú te aferras a algo a algo que de verdad quieres hacer lo vas a lograr por ejemplo si en mi caso yo me puse a hacer videos yo quería hacer videos yo quería hacer videos me tomé mi tiempo tomé tiempo de mi vida en hacer videos y después tomé tiempo de mi vida en hacerme cargo de mis hijos más tiempo entonces ya fue algo que me aferré que quería lograr pero si yo si yo ahorita yo hiciera videos y si todavía hiciera videos y todavía tomara les digo que mi canal tal vez yo tuviera yo no sé cómo pi pensarán ustedes ok verme a mí que onda gaming cómo sale el celular Mr. Gaming Tech y pues vieran ese Mr. Gaming Tech anda bien pedo men anda borracho men o sea yo que no es que yo tenga que dar un ejemplo porque tampoco o sea ustedes tienen su papaja y todo pero yo tengo no sé un deber social de que mucha gente me mira y decir no hombre este tienes que verte pues no borracho pues porque eso está mal debían de poner un medidor de alcohol en youtube para que no puedan subir videos borrachos de verdad porque a veces dicen unas pendejadas pero en fin yo lo que digo señores es que si ustedes van a tomar tomen pero háganlo con medida y que acuérdense acuérdense que si ya lo están haciendo muy seguido paren 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 porque después van a ver este video y se van a venir a acordar de mí me van a poner aquí en comentar tenía razón de verdad de verdad se lo digo no le vale madre al principio pero no después ya no es algo que tú puedas controlar ya no vas a ir a las fiestas a gusto nunca inclusive yo y yo ya dejé eso y yo puedo ir a una fiesta y tomarme dos cervezas y hasta ahí una cerveza porque ya no me hace falta si quiero yo no bebo si quiero tomo si no 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 me importa antes era diferente antes yo tenía que tomar fuerza tenía que tomar para estar feliz ahora yo ya pase eso pero no no es muy recomendable no debería ser recomendable que tengas que pasar por eso ni que yo les esté dando el ejemplo de decirle vamos a chupar vamos a poner más pedo hasta la no no señor de verdad yo pienso que si yo ya pase por eso y fue una etapa muy difícil en mi vida no quiero que nadie la pase y creo que gracias a dios este estoy vivo todavía porque hasta eso puede llegar uno hasta la muerte no solamente del alcohol sino que las tonterías que uno hace cuando anda tomado entonces pierde familia pierde amigos pierde mujeres pierde todo es bien difícil los vicios y no solo el alcohol señor de las drogas yo les hablo del alcohol porque yo es lo que he tenido experiencia pero no he tenido experiencia en drogas ni quiero tenerlas este no casi no he llegado a eso pero bueno señor ya este video duró mucho yo me estoy despidiendo deja tu comentario si conoces a alguien en tu familia que esta pasando por esto pásale el video o comenta aquí que es lo que piensas que es lo que piensas sobre los vicios con eso yo me despido dejarle un like a este video compártelo gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres bye